Música Gracias amigos por continuar con nosotros, información de último minuto, la policía alemana desaloja la principal estación de Colonia tras la toma de al menos un rehén la zona se ha evacuado en un amplio dispositivo de seguridad y las autoridades creen que hay una persona retenida se cree que es una dama, la policía de Colonia ha alertado y ahí lo tienen ustedes en pantalla de EBTV de la toma de al menos un rehén en la principal estación de la ciudad este lunes por la mañana el recinto ha sido evacuado mediante un amplio dispositivo de seguridad las autoridades policiales han confirmado por Twitter que no ha habido disparos creemos que se ha tomado un rehén, declaró el portavoz de la policía así que estaremos bien pendientes de esta información y sus consecuencias las autoridades afirman que no tienen constancia de que se haya producido disparos y la policía ha instado en redes sociales a evitar la zona hasta que se esclarezca la situación repetimos, esto es en la prensa europea y ocurre en la estación de Colonia en Alemania amigos vamos a tratar de retomar el contacto con el diputado Américo de Gracia antes de irnos a la pausa estábamos conversando sobre el tema de la presentación del presupuesto para el año 2019 lo habitual, lo constitucional, lo legal es que se elabore un proyecto de ley de presupuesto en la Asamblea Nacional con las consideraciones, propuestas o decisiones tomadas por el Ejecutivo para que la Asamblea Nacional, el Parlamento, el Poder Legislativo apruebe esa ley de presupuesto y se pueda ejecutar en el año siguiente eso es lo que sucede en los países donde hay democracia donde se respeta la independencia de los poderes y donde el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial tienen un equilibrio pero en Venezuela existe un secuestro de los poderes y cuando no me lo puedo secuestrar me invento un poder paralelo para hacer lo que me dé la gana y ese es el caso de la Asamblea Constituyente como Nicolás Maduro y el régimen perdieron las elecciones en diciembre del 2015 en la Asamblea, en el Poder Legislativo se inventaron un Poder Legislativo paralelo con esta Asamblea Constituyente que no solo actúa de manera ilegal sino que pretenden cambiar la Constitución eso es lo que está ocurriendo y vamos a ver qué va a pasar con ese presupuesto que es absolutamente ilegal repetimos, todos los gastos, compras, deudas que se adquieran con ese presupuesto son ilegales y el país no tiene ningún o sea, cuando el país vuelva a la normalidad no tiene ninguna obligación de cumplir con eso porque eso se hizo al margen de la ley así que mosca con los que hagan negocio con el régimen de Nicolás Maduro tenemos ya al diputado de Gracia estamos tratando de retomar el contacto con el diputado Américo de Gracia como él decía hace unos minutos él y su partido, Causa R cuyo líder es el conocido Andrés Velázquez conocido dirigente político Andrés Velázquez han propuesto, han colocado la idea de una huelga general y hay que decirlo no ha habido una respuesta por parte de la población a una huelga general por múltiples razones la primera y más importante de alguna manera la gente ya no siente que el liderazgo de oposición le represente y hay que rescatar esa representación por parte del liderazgo de oposición en Venezuela lo segundo es la amenaza o sea, no es una tontería el régimen de Nicolás Maduro que encarcela, que asesina que amenaza a la gente con votarla el principal empleador es el Estado entonces la gente dice si no voy a trabajar para el Ministerio si no voy a trabajar para la Alcaldía si no voy a trabajar para la Gobernación me votan y lo otro ese perverso invento de control político denominado el carnet de la patria entonces resulta que si usted tiene el carnet de la patria tiene derecho a que le manden la cajita del CLAP si usted tiene el carnet de la patria puede pagar la gasolina más barata si usted tiene el carnet de la patria puede ser controlado por el régimen entonces usted no va a trabajar entonces, bueno, si no va a trabajar el régimen le retira el carnet de la patria y lo despide bueno, hagamos una nueva pausa vamos a intentar la reconexión con el Diputado Américo de Gracia la comunicación con Venezuela no está nada bien quiero recordarles esta semana es una semana muy especial para todo el Team EVTV este 18 de octubre tendremos nuestra presentación para agencias de publicidad anunciantes y clientes de nuestra propuesta programática para el año 2019 la ratificación de nuestros programas la modificación, crecimiento de algunos de ellos y la inclusión de nuevos programas no solamente en nuestra pantalla sino en toda esta plataforma digital maravillosa con la que contamos para llevarles a ustedes nuestra programación para hacer tu plataforma digital de información con nuestra unidad de información nuestra unidad de opinión nuestra unidad de entretenimiento es decir, todo un equipo trabajando para que usted tenga todo lo que necesita de un canal de televisión esto será este jueves 18 de octubre y el viernes 19 tenemos un conversatorio con distinguidísimas personalidades como ya les he dicho encabezadas por el expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga que es noticia esta semana por su postura ante lo que ocurre en España tendremos representantes del gobierno chileno tendremos con nosotros un diputado de la asamblea del norte de Santander en Colombia y también como invitado al alcalde Antonio Ledesma obviamente con un grupo de invitados especiales del mundo político generadores de opinión periodistas en esta tarea que se ha impuesto EBTV de buscar la mejor manera de llegar al tema de la reconstrucción de Venezuela es el compromiso de EBTV y nosotros le vamos a presentar a nuestros clientes lo que hemos hecho lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer como canal como empresa de crecimiento y además llegamos a un público extraordinario de más de 4 millones de personas venezolanos que están en la diáspora y todo ese público de habla hispana que disfruta de nuestra programación pausa y ya venimos y ya venimos por lo menos y ya venimos conf